Allá hay uno chicos, allá hay uno chicos y viene la pelea tiene una espada encantada Así que probablemente esté difícil, vamos a pegarla así, pam pam, perfecto, perfecto Dios, combo, combo, combo Hola amigos youtubers, soy el Frank Capox y estamos en un video de Minecraft Estamos aquí en survival game chicos También llamado como Hunger Games, los juegos del hambre Y estamos aquí en el servidor de Miniplex, un servidor que nunca grabo Pero que la verdad está muy bien y ya lo voy a empezar a lavar Hace pila que ya no subíamos los juegos del hambre al canal, por eso los traigo chicos Y si de verdad quieren que suba más seguido esto y bastante seguido, la verdad que me gusta bastante Pues podrían dejar su manita arriba y ver cuántos likes llegamos, la verdad que si llegamos a bastante likes pues seguiré subiendo esto Vamos a ver que tal nos sale la primera partida, primero no empiezan robando todo como siempre Pero bueno, a ver, me ha pasado varias veces esto en muchas partidas Pero siempre luego termino teniendo cosas buenas Así que espero que este sea el caso, en el cual me hayan robado todo pero luego tenga cosas buenas Así que vamos a venir por aquí, al principio no conviene pelearse con nadie si no tienes cosas Porque siempre te terminan ganando por ventaja Pero bueno, vamos a ver, lol Ventaja, ventaja, ¿quién habla de ventaja acá? ¿Quién habla de ventaja? Pues yo hablo de ventaja, papá Lolazo, con esta paga de piedra la verdad que se puede hacer bastante Así que vamos a venir por aquí chicos Perfecto chicos, estamos aquí y vamos a ver que tal lo hacemos Y bueno chicos, nada, la verdad que vamos a ver que podemos hacer la verdad en esta partida Y bueno, vamos a ver, perdón por el perro que ahí está gritando el pobre Se ve que lo están violando Ok, no, venga Vamos a venir por aquí, vamos a ver si encontramos alguna persona para pbpar Estaría bastante bien chicos Y bueno, vamos a ver Este cofre está vacío Y vamos a venir por aquí a ver Lo siento, si escuchan un poco mal de calidad el micro Ya la verdad que entre poco me compraré uno Que es lo que voy a intentar hacer Y la verdad es que estoy muy perdido, la verdad Amigo, que ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno Vamos a ver, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, muérete, muérete, muérete Toma, toma, bien, bien, bien No muero, bien chicos, perfecto Vamos a ver que tal Vamos a venir por aquí Vamos a comer esto Bueno chicos, la verdad que Lo siento si estoy comentando un poco raro Es que no sé por qué Pero no puedo comentar muy alto, la verdad Bueno, en realidad sí que sé por qué Porque por mis padres Pero bueno, la verdad que Yo creo que así se me escucha bastante bien Y nada, vamos a venir por aquí Vamos a venir por acá Y bueno chicos La verdad que muchas gracias por el apoyo Que ya subimos como, creo que 10 subs en 3 días La verdad que está bastante bien Y vamos a venir por aquí Ah, y también gracias por el apoyo en el video especial 750 Porque la verdad que hubo 30 likes Y la verdad que es muchísimo Muchas gracias la verdad chicos Y nada Gracias de verdad Y vamos a bajar por aquí Espero Fran no dañarte tanto Y bueno, esto de las hachas es algo muy curioso como es O sea, tú las tiras Y pasa esto La verdad que es muy raro Pero bueno chicos Otra cosa que les quiero decir Es que voy a empezar el canal A tener un horario fijo Y un día fijo para grabar Que ya la verdad que tengo que pensarlo Pero no sé si Ustedes díganme por los comentarios Si les parece bien Que yo ponga días específicos Y horas específicas Para subir videos Así ustedes ya tienen preparado El día que voy a subir videos Y ya ahí se dan cuenta El día que voy a subir Lógicamente Y bueno, eso es mucho más fácil Para saber cuando subo videos ¿No? Ustedes esperan a la hora que es Y el día que es Y pues ahí ya tienen video Así que bueno La verdad que voy a intentarlo A ver si lo puedo lograr Ustedes díganme por los comentarios Si la verdad que les parece bien Que ponga un horario fijo y tal Para eso Pero bueno Por ahora se está haciendo Lo siento por las motos Por ahora se está haciendo de noche aquí Y como mi monitor tiene bajo brillo No se está viendo nada Bueno Yo al menos no veo nada No sé ustedes Pero bueno Este es el que matamos hoy O no Bueno, no lo sé Vamos a agarrar este cofre de aquí No hay nada Muy raro, ¿eh? Quedamos Unos No sé cuántos atributos Debemos quedar unos 8 tal vez Y bueno Vamos a venir por acá Y la verdad que ya no sé Qué comentar chicos La verdad Pero bueno Yo creo que estaría bueno Encontrar a alguien para pbp-ar Y no sé si lo voy a encontrar Así que vamos a venir por aquí Y en 3 minutos En la deathmatch Bueno En 2,8 Pero en pocos minutos En la deathmatch Y ahora mismo Solo quedan 6 personas Así que podríamos ganar Esta partida chicos Así que vamos a ver Qué tal, ¿no? Vamos a ver qué apoyo Tiene el video Para ver si les gusta Y quieren que sigan Subiendo esto Y este hueso No sé para qué me lo dan No es un perro, ¿verdad? No Debe ser un kitlo El perro Bueno, no sé Vamos a venir por aquí Perfecto Ahí hay mis encantamientos Pero no tengo para encantar Y por aquí tendría Estoy cerca del spawn Así que tendría que haber Alguno Así que me voy a equipar La espada Y este es el spawn Chicos A ver si hay en el medio O no Por ahora no veo a nadie Que esté en el medio acá Que digamos Pero bueno Siempre al medio Suelen venir las personas Si quieren pbp-ar Porque Porque es como el lugar Que siempre se encuentra gente, ¿no? Pero bueno Vamos a venir Y a ver 2 minutos para la deathmatch Chicos Y no encontramos a nadie Y eso la verdad es que No sé Me gusta y no me gusta Porque A su vez Es como que Muy lindo Ya llegar a la deathmatch Pero a su vez es feo Porque quiero un poco de acción, ¿no? Un poco de acción Ahí po Po No po, Fran Sino pro Pero bueno Se ve que Al principio empezaron Y ahí había Alguien con la espada La espada de piedra tirada Bueno, igual ya tengo una Así que La verdad es que Me da un poco igual Si no estaría muy bien esa espada Es raro que nadie la haya agarrado Se ve que todos están lejos Y en un minuto y medio Empieza la deathmatch Chicos Y vamos a ver qué tal Vamos a subir por aquí Y por aquí Y quiero matar a alguien Antes de la deathmatch Se está cerrando ya Esto Porque sí Esto es algo muy original De este servidor Que se va cerrando El wall border Para que La gente poco a poco Se vaya matando Antes de la deathmatch Y eso está muy bien La verdad Y bueno Vamos a venir por aquí A ver Voy a ir por los bordes Porque siempre Allá hay uno, chicos Allá hay uno, chicos Y viene la pelea Tiene una espada encantada Así que probablemente Este difícil Vamos a pegarla así Pum pam Perfecto, perfecto Dios Combo 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 Muerto, chicos Muy buena Que tenía su espada Dios Yarnes 1 LOL Muy buena espada, eh Dios, chicos Chicos Un like por eso Porque la verdad Que esa pelea Se mereció un like Trevendo Porque la verdad Que estuvo muy bien La pelea, chicos La verdad Que a mí me encantó Voy a comer esta patata Y no sé qué hacer, chicos Estoy acá un poco en el medio Y estoy muy vendido Porque tengo 5 corazones Así que antes De que empiece la deathmatch En 30 segundos Quiero regenerar un poco de vida Porque si no regenero vida Yo creo que esta partida No la gano, chicos Así que bueno Como está tardando mucho De esta partida Es la única partida Que vamos a hacer En este video, chicos Así que bueno No, 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 no No, por favor No, 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 no No quiero que me mates Titín, titín Que ya empieza la deathmatch No quiero que me mates Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué no empezó la deathmatch? ¿Por qué no empezó la deathmatch? No entiendo nada, chicos De verdad Te juro que no entiendo Si usted entiende lo que pasó Yo la verdad que no entiendo nada Pasó algo muy extraño ¿No estamos en deathmatch? ¿O no? Deberíamos que estar en deathmatch, eh La verdad es que estoy muy vendido Y no sé qué hacer Porque te juro Te juro Que no sé qué hay que hacer ahora O sea, esta supuestamente Era la deathmatch Y chicos Gigi, chicos Gigi Bueno, chicos Espero que les haya gustado esta partida La verdad que a mí me encantó Como digo Hicimos un PvP muy pro Y la verdad que estuvo muy bien Así que DM ¿Qué es esto? Bueno, chicos Así que Espero que les haya gustado La verdad que Si son nuevos en el canal Y les gustó el video Pueden suscribirse Que la verdad que es gratis Y es solo un botón Y la verdad que Ayuda muchísimo Pueden darle like al video Que la verdad que Si les gustó el video Ayuda mucho Como digo También pueden compartirlo Con sus amigos O con gente Porque la verdad que Con que más de video Se empiece a difundir Más Es como que una forma De recompensarme muy buenas Así que Compartan el video Con sus amigos Como digo Si les gustó realmente Y Y comenten Que la verdad que lo dejo Para último Pero es muy importante Comentar, chicos Porque yo contesto En la mayoría De los comentarios Un 96% La verdad que La verdad que Que me encanta Contestar comentarios ¿No? Así que no me enrollo más También síganme En Google Plus Porque si me siguen por ahí Le va a llegar una notificación De cuando suba video Y eso está bastante bien Así que nada chicos Ahora sí No me enrollo más Espero que les haya gustado Google Plus en la descripción Twitter también Y nos vemos En el siguiente video chicos Chao Bueno chicos Espero que les haya gustado A mi me encantó A ver la delmatch Un poquito Un poquito Solo Un poquito Venga Dos Uno Pau Ganó Antes de la delmatch Lo Lo Pau Tienes Pau imes Pau ¡Suscríbete al canal!